Perfecto, ¿y el gesto cómo es? El gesto para que te recojamos Ah, vale Hacia abajo Bueno, mirando hacia... Pues hacia abajo estoy muy enfrentado Pero tú miras hacia los pies Miras hacia los pies, verás el puente, verás la cuerda por donde viene No busques el mosquetón, busca la cuerda Deja que corra y yo te acerco el mosquetón Esto ya está grabando Guillermo, venga, grabando pues Que vamos con el tercer salto de Javi del día Javi, me vas a subir de pie izquierdo un peldaño Pie derecho tres peldaños Y ahora te vamos a hacer La conexión Chicos, chicas, si queréis ver la cara de pánico de Javi Sí, Javi, he dicho bien Poneros detrás de mí, vais a estar más cerca Se va a dejar caer de espaldas, vais a ver la cara de pánico Los dos pies en la plataforma negra Y hay giras en este sentido No, en el otro sentido Guíale la mano, guíale la mano Y me subes primero el pie izquierdo Y cuando subes el derecho, la derecha de la boca La derecha de la boca Eso es Cuando yo te diga ya no mueves los pies ¿De acuerdo Javi? Y me impulso, me dejo caer Te dejas caer Intenta mirar hacia el puente Para que no veas hacia dónde vas Y para que realmente pongas de cara de pánico Y una podemos ver Entra, entra Vale, aquí al aire Suelta, suelta, suelta Y al aire Te va a colgar la goma Te va a pesar, ¿vale? Intentan asustarte por el peso de la goma Junta los pies Junta los pies Junta los pies Junta, junta, junta Las manos de fuera para dentro Eso es, como aquella Cámara, cámara, cámara Bueno, tú ya estás grabando A Javi, creo que ya no lo están durando tanto, ¿eh? A ver, Guiller Este es el tercer salto del pack de Javi Apellidos Fernández Javi Fernández de Posada de Llanera De Llanera, ¿eh? No de Llanes Sí, sí De Llanera Pies quietos No un centímetro más atrás los pies Un centímetro más atrás Pies quietos ya Alarga los brazos, colga ellos Y miras para el puente Vale, tres Tres, dos, uno Aby Tres, dos, uno Aby Tres, dos, uno Aby Te puedes desproteger, Javi Ya te puedes desproteger ¿Qué tal? ¡Molón! ¡De puta madre! No, no solta los brazos Es la intensidad del momento Javi, ya te puedes desproteger En breve te acercamos la cuerda Pero te puedes desprotegiendo Usa las manos para hacerte sexo ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Qué subidón, macho! ¡Fuuu! ¡Fuuu! Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Pres, dos, uno! Tres, dos, uno ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Oh, que descanso! ¿Me ayudáis aquí, por favor? Javi, no me ayudes tú aquí. Pero, a ver, el escalador y Martín, tengo ayuda aquí también aquí. Mano plana, mano plana el tubo, ¿vale? No nos quema mano en el tubo, que si no te la puedes desollar. Tiramos un poco de izquierda a derecha. Venga, tengo el nudo. Ahora te vamos a aligerar los pies. Déjame que los saque de este lado. Para tirar del tapón. Y venga, a verte subiendo los pies. ¿Qué tal, te moló? ¡Ay, Dios! Más que los anteriores. Te espera ahora el pendulín, tío. ¡Qué subidón, macho! Subidón y bajadón. Porque esa bajada inicial. Impresionante. Me has puesto cara de pánico, pero la verdad, sí, sí. No has logrado, tío. No voy a medir a si te gusta más o menos el otro. Júntame cinco centímetros los pies. Guiller, recula siete metros. No tanto, tío, no tanto. Ahora no me voy a los pies, pies quietos, ¿vale? Que si no me puedes hacer avería en las manos. Puedes cortar la agrovación. A ver. Puedes cortar. Joder, estoy a doscientas pulsaciones, ¿eh? Vale. Es solo los críos, no más. Pon la punta del derecho aquí. La punta solo. La izquierda pon encima la garandilla. No te preocupes. Vale, vas girando. No, está bien que hagas músculo, pero tampoco quiero que fuerces. O sea, que te dé un tirón o que luego no puedas más, etc. ¿Vale? Sí, ya sabes. En escalada también siempre tienes que llegar al punto donde llegues justito. O sea, donde... Al esfuerzo máximo, vamos. Bueno. Nos queda el pendulín, ¿vale? Lo hacemos de seguido, si te parece. Porque luego ya les toca cambiar de goma, ¿te parece? Correcto. ... ... ... …